El hombre al que habrían asesinado para no pagarle por su trabajo. Robinson Peláez Rodríguez fue reportado como desaparecido por su esposa el 24 de enero de 2021. En las indagaciones de la Fiscalía se encontró que presuntamente estuvo ingiriendo licor el 23 de enero en un establecimiento público de la zona rosa de Chinchina Caldas. Allí estuvo con Luis Diego Duque Cano y Rafael Gregorio Colmenares Cano. Se presume que esa noche que desapareció, según lo indica el Instituto Nacional de Medicina Legal, fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, al parecer con un mazo, lo que le produjo la muerte. El mismo informe indica que aunque la víctima fue encontrada muerta flotando en un lago, primero habría sido enterrada porque tenía en la ropa y en la piel tierra adherida. Una persona declaró que Duque Cano, maestro de obra, contrató a Peláez Rodríguez para realizar una construcción y que le debía más de tres millones de pesos. Al parecer él le habría estado cobrando el dinero. En las declaraciones y versiones juradas entregadas por los mismos procesados, antes de su captura confirmaron que esa noche estuvieron con la víctima ingiriendo licor. Sin embargo, aseguraron que posteriormente este se fue a encontrar con Diana Milena Castaño Parra luego de hablar por teléfono con ella. En los testimonios de la mujer, esta negó conocer a la víctima y a Duque Cano. Pero las interceptaciones telefónicas dicen todo lo contrario. Estas dan cuenta que ella habló por teléfono con ambos esa noche. También se evidenció la comunicación constante entre Colmenares Cano y Duque Cano, sobre todo el 28 de enero. Ese día las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima. Los tres fueron enviados a prisión por presuntamente participar en el homicidio de Robinson Peláez Rodríguez. los tres fueron enviados a las tiendas de Japón alино. Palabez Rodríguez